Servicios informativos de Navarra Televisión Los navarros que vivieron el terremoto de Nepal, poco a poco van llegando a casa. Los dos primeros, dos montañeros, lo hacían esta tarde. El resto lo hará de forma escalonada, entre ellos el cooperante Miquel Laurenz, que nos contaba qué ocurrió el sábado y cómo lo vivió. Empezó a temblar toda la habitación, parecía, o sea, no sé, se temblaba el techo, el ventilador del techo se movía, vamos, y estaba bastante en estado de shock. Nos han dicho que para mañana, la tarde-noche, habrá un vuelo para llevarnos a Madrid. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. A lo largo de las próximas horas, los navarros partirán en avión rumbo a España, donde llegarán probablemente mañana por la mañana. Entre ellos, el parlamentario de Aralar, Chencho Jiménez, que forma parte de un grupo de ocho excursionistas. Precisamente en el Parlamento es donde los candidatos tienen una prueba de fuego. Esta noche, turno para los cabezas de lista de izquierda-esquerra, Gueroabay y Podemos. Enfrente, 30 ciudadanos con ganas de aclarar algunas de las posturas de estas formaciones. A las 10, Navarra pregunta. Dos candidatos en la puja por suceder a Julio Lafuente en la UBNA. Por un lado, Jorge Nieto, catedrático de Economía, quien optará al cargo junto al actual miembro del equipo de La Fuente, Alfonso Carlos E. Llevo muchos años en la universidad y querría devolverle de alguna manera lo que me ha dado, proponiendo un futuro para la universidad que me parece muy bueno. Los sindicatos se movilizan hoy con motivo del Día Internacional de la Seguridad y Salud Laboral. Reclaman medidas a favor de la prevención de los riesgos laborales y advierten de que la precarización de las condiciones de trabajo está aumentando la sinestralidad. Las sanciones de tráfico han aumentado un 80% entre 2007 y 2013. Los años de la crisis alcanzan en total los 29 millones de euros a pesar de la llegada del carne por puntos. Se descubrió el misterio. Quilicón, la obra del pamplonés Javier Erice, ha sido el elegido para representar los San Fermines de este año. Carabinagre, el famoso quiliqui, vuelve a tomar protagonismo en los carteles de las fiestas. Quería transmitir el miedo, ¿no? El miedo del carabinagre, que es un poco lo que es carabinagre, ¿no? Y entonces el niño era el contrapunto del miedo que tenemos a veces también todos, ¿no? En cosas y cómo superas el miedo. A través de la burla, pues el niño se quita el miedo también, ¿no? Por su labor como cronista durante más de 40 años en eventos deportivos, sociales e informativos de Tudela, de forma desinteresada, el Ayuntamiento Rivero le ha rendido un homenaje sencillo a Jesús María Arellano. Y en deportes, vuelta al trabajo de Osasuna con la idea de seguir por la senda del triunfo que se abrió el pasado sábado. Los rojillos tienen una papeleta complicada este próximo fin de semana ante el segundo, el Girona. Los jugadores quieren mantener la tensión que les llevó el otro día a seguir intentándolo hasta el último minuto. Creo que es la primera vez en mi vida que he tenido la sensación de que una victoria ha supuesto tanto para un equipo, para un cuerpo técnico, para un club y para un aficionado, ¿no? Prosiguen las labores de búsqueda en Nepal después del devastador terremoto de este fin de semana. Las cifras oficiales de muertos y heridos suben con el paso de las horas. Se dice que hay 5.000, aunque otros organismos apuntan a que se podría llegar a la cifra de los 10.000 muertos por esta tragedia. Mientras Nepal intenta salir adelante, la comunidad internacional envía equipos de rescate y a especialistas en grandes emergencias para ayudar a la población local. Bomberos, médicos, miembros de Cruz Roja, de Protección Civil acuden en más hasta Kathmandu y los lugares afectados por el terremoto. En el contingente español se encuentran navarros como el médico Alberto Lafuente. Toda la población tiene problemas, pero estos se hacen especialmente graves para niños que ya están enfermos. 150 niños, muchos de ellos enfermos, viviendo a la intemperie. Hay niños con graves discapacidades, con parálisis cerebral. Nos lo cuenta desde allí Aurora, española, voluntaria en este orfanato, el más importante de Kathmandu. Desde el edificio se ha derrumbado, han montado allí unas tiendas con plástico. Desde el sábado todos duermen en la calle en tiendas hechas con plástico. Donde antes jugaban, ahora se resguardan del frío y la lluvia. En la calle, con mal tiempo, ahora hace mejor, pero por la noche llueve. En la calle, con la lluvia, con el frío, con las condiciones como quieran venir. El riesgo ahora es que el edificio que ha quedado dañado pueda venirse abajo. La ONG de Aurora, ubicada en Cantabria, trabaja a contrarreloj para que los niños vuelvan a dormir bajo techo. La preocupación ahora es la falta de agua y de comida. El gran problema es que empieza a haber carencia de alimentos ya. Luego los bebés, que sí que es cierto que los bebés necesitan la leche. Aquí recaudan el dinero y los juguetes que servirán para que los niños olviden el horror que están viviendo. Estas son imágenes del orfanato antes del temblor. El lugar donde ellos vivían y era bastante inhumano, me lo puedo imaginar como hasta ahora. Niños que antes solo podían comer una vez al día y ahora ni siquiera eso. Dos de los 14 navarros que sufrieron el terremoto en Nepal han regresado a casa. Uno de ellos, ya sabemos, que se encuentra en su domicilio de Fustiñana. El resto lo va a hacer de forma escalonada. Casi todos desde aeropuertos indios a lo largo de esta noche. En esa situación está, por ejemplo, el grupo de ocho excursionistas de Berriozar que embarcan rumbo a España. Dos montañeros, además, están pendientes de que les trasladen desde el Himalaya hasta Kathmandú. Se encuentran bien en la zona de Lukla. Un cooperante, una cooperante, ha decidido quedarse en la zona. Conocemos historias de esos navarros presentes en Nepal el día del terremoto. Uno de ellos es el cooperante Miquel Laurenz. Con 29 años se encontraba allí como cooperante. Como decimos, tras unos días complicados, espera mañana estar ya de regreso en su hogar junto a los suyos. Espero que sea cuanto antes, porque como dices, no tenemos que ganas de abrazarlo. Son los deseos de una madre por volver a encontrarse con su hijo tras el terremoto en Nepal. Miquel Laurenz, un cooperante navarro de 29 años, se encontraba allí, en Kathmandú. Ese fatídico día en el que la tierra tembló. Yo estaba en la habitación del hotel y iba a ir justo a comer y de repente eso, empezó a temblar toda la habitación. Parecía, o sea, no sé, se temblaban las paredes, el techo, el ventilador del techo se movía, vamos. Yo estaba bastante en estado de shock. Fueron segundos, no sé si llegó al minuto, pero joder, pasa todo como muy rápido, muy lento, muy, no sé, da tiempo a pensar muchas cosas. Un shock que también notó, quien más le conoce. Yo lo que le vi, no muy consciente de lo que había pasado, porque estuvo con la muerte en los talones, es decir, nos dijo que había estado en un edificio, que a las horas había caído todo el edificio. Tras el terremoto, Miquel perdió la comunicación con su familia, una angustia, la de su madre y familiares, que afortunadamente terminó el domingo a media mañana. No sabíamos dónde estaba, no lo localizábamos, el móvil no estaba inactivo y luego la embajada tampoco lo tenía controlado. Fue en esas horas en las que Miquel acudió a la embajada finlandesa para ser atendido junto a otra cooperante navarra, hasta que un vuelo comercial con otros 35 españoles a bordo les ha llevado hasta Nueva Delhi. Estamos en un hotel en Nueva Delhi, unos 120 o 140 españoles repartidos en tres hoteles, creo, y nada, nos han dicho que para mañana a la tarde-noche habrá un vuelo para llevarnos a Madrid. Ahora esperan que en las próximas horas un nuevo avión los devuelva a sus hogares y poder olvidar o al menos sentirse más arropados gracias al calor familiar. Y cientos de personas recordaron a noche otra tragedia. En este caso despidieron en Barcelona a las 150 víctimas del accidente aéreo de German Wings, un funeral que presidieron los Reyes. 150 velas, una por cada víctima. Las llevan hasta la escalinata del altar los alumnos del colegio de Llinars del Vallés, donde un grupo de adolescentes alemanes estuvieron de intercambio antes de subirse al fatídico vuelo. Nuestros hermanos que murieron en aquel vuelo aéreo que terminó en los Alpes franceses. Ha sido una ceremonia en seis idiomas. Con los embajadores de los distintos países de los fallecidos, un funeral católico en el que han dejado intervenir a las distintas confesiones religiosas. Somos de Allah, Dios. Este es nuestro futuro. Los Reyes presidiendo, las principales autoridades del país en primera fila. No han faltado quienes participaron en el rescate. Todo estaba pensado para ellos, los familiares de las víctimas. 900 personas a las que don Felipe y doña Leticia han dado el pésame una a una. En ocasiones, consolando su llanto. En otras, arrancándoles una sonrisa, dándoles ánimos. Detrás, Rajoy y Artur Mas, unidos esta vez para calmar el dolor. Y hoy ha sido el Día Internacional de la Seguridad y Salud Laboral. Varios sindicatos se han concentrado en diferentes puntos de Pamplona. Lo han hecho tanto comisiones obreras como UGT o la CGT para reclamar medidas a favor de la prevención de los riesgos laborales y advertir de que la precarización de las condiciones de trabajo está aumentando la sinestralidad. El pasado año fallecieron por accidentes laborales un total de 12 personas y este año ya van cinco. La precarización de las condiciones de trabajo está ligada a lo que es un incremento de la sinestralidad. Reivindicamos este día con unas medidas, 10 medidas, un decálogo. Y sobre todo haciendo hincapié en lo que venimos diciendo también con toda esta campaña de este día. Donde hay UGT, donde hay sindicato, lo que denominamos efecto sindicato, hay salud laboral. Navarra se encuentra entre las cinco comunidades con superávit presupuestario en febrero de 2015, según los datos del Ministerio de Hacienda. Solo cinco comunidades tenían superávit, como decimos, en estos dos primeros meses, aunque la mayor parte de todas ellas mejoran los resultados del año anterior. El mejor comportamiento de las comunidades autónomas se debe al incremento de los recursos no financieros que ha aportado el Gobierno Central, con un crecimiento que supera el 5%, en tanto que las transferencias a las entidades locales crecen por encima del 6. Las sanciones de tráfico aumentaron un 80% entre 2007 y 2013, que son los años de la crisis. Alcanzan en total los 29 millones de euros de recaudación, a pesar de la llegada del carnet por puntos. El dato enciende los ánimos. Con la crisis en España se han doblado las multas de la DGT. Desde 2006 hasta 2013 fueron 29 millones de sanciones, un 80% más que antes. Están deseando poner multas porque necesitan dinero. Yo creo que es la mejor manera de sacar dinero. Sinceramente no entiendo cómo nos cosen a multas. La causa principal de este aumento de multas es el carnet por puntos. Control de alcoholemia, control de drogas. Sorprende también que más multas son los ayuntamientos, seis veces más que la DGT. Y la mayoría de multas son por velocidad. El segundo puesto, el mal aparcamiento. El otro día me pusieron a mí una multa de la zona azul. Aquí mismo tengo la multa, de 45 euros. Aparqué en un sitio que no debía. Me multaron y nunca más. Pero algo bueno ha tenido tanta multa. Ahora, reducción drástica de fallecidos, un 65% menos. Porque tiene un efecto directo en la concienciación, aunque sea, digamos, de un modo desagradable. Nueve de cada diez conductores creen que las multas tienen afán recaudatorio, no educativo. Primer criterio es la seguridad, si no es la recaudación. Porque si atacas el bolsillo aprendes. ¿Y has aprendido de ello? Sí, poquito pero sí. Y ha comenzado la carrera por hacerse con el puesto de rector de la Universidad Pública de Navarra. Alfonso Carlosena, actual vicerector de investigación, y Jorge Nieto, que es catedrático de Económicas, son los dos candidatos para dirigir el centro durante los próximos cuatro años. Más de 10.000 personas del centro están llamadas a votar en las elecciones que se celebrarán el próximo 13 de mayo. Son dos los candidatos proclamados de forma provisional para dirigir la Universidad Pública de Navarra durante los próximos cuatro años, los catedráticos Alfonso Carlosena y Jorge Nieto. Las elecciones en las que el centro académico elegirá a su nuevo rector serán el 13 de mayo. Jorge Nieto, catedrático de Económicas, profesor en la Universidad desde 1991 y autor de numerosas publicaciones en revistas de ámbito internacional, tiene claro el motivo por el que se presenta como candidato para llegar a ser el nuevo rector de la UPNA. Por varias razones, una de las cuales es que tengo algo que decir y otra es porque llevo muchos años en la universidad y querría devolverle de alguna manera lo que me ha dado, proponiendo un futuro para la universidad que me parece muy bueno. Aunque los candidatos no pueden desvelar su programa hasta que no comience la campaña electoral el próximo 5 de mayo, Nieto asegura que apostará por la gestión del talento. La excelencia académica, la excelencia, solo tiene un significado, que es intentar ser excelentes. Una universidad que busque la excelencia y la creatividad y la creación de conocimiento y su difusión está cumpliendo con su trabajo. El segundo candidato en la carrera por el rectorado de la UPNA es Alfonso Carlosena y es actual vicerector de Investigación. Desde hace ocho años desempeña gestiones de gobierno en el centro. Carlosena ha declinado a hacer declaraciones sobre su candidatura. Más de 10.000 personas, entre profesores, alumnos y personal no docente, están llamados a votar el próximo 13 de mayo. Será un día más tarde cuando se realice la proclamación provisional de resultados y, en su caso, del candidato electo. Precisamente esta mañana, la Universidad Pública de Navarra presentaba una campaña para recaudar fondos económicos a través del Plan de Mecenazgo. El proyecto está dirigido a diferentes colectivos y a empresas con las que mantiene convenios de colaboración. Así, el centro académico pretende buscar mecenas que contribuyan económicamente a que la institución pueda mantener su compromiso de responsabilidad social. Tres campos que nos parecía que eran particularmente sensibles. Uno es el de la cultura, otro es el de la accesibilidad dentro de la universidad y el otro es un componente de tipo social, de ayudas a estudiantes y a personas que tienen particulares necesidades para poder estudiar fundamentalmente. Esta noche tienen una cita en esta casa, regresa a sus pantallas Navarra Pregunta, un formato en el que los ciudadanos son quienes toman las riendas para formular preguntas a los políticos. José Miguel Nuín, Laura Pérez y Usué Barcos van a responder a partir de las 10 de la noche. Todo listo para el regreso por tercera vez de un formato que busca desdibujar la frontera entre políticos y ciudadanos. Esta casa une a navarros con sed de respuestas y políticos dispuestos a resolver dudas. Esto es Navarra Pregunta. Me parece una cosa muy interesante. Nos da pie a incorporar algo más a esta pre-campaña, a esta campaña electoral. Me parece muy necesario. Y en el programa de este martes tres nombres propios. A José Miguel Nuín. A Laura Pérez. A Usué Barcos. Y muchos temas por tratar. El tema es sobre las agresiones sexistas. Pues a ver qué aportan ellos, a ver si no se convierten ellos casta. Preguntarles sobre el tema de autónomos y las tarifas planas, el tema de contrataciones. La pregunta va sobre el paro. Y creo que con eso lo he dicho todo. En un lado ellos y en otro los candidatos que se someterán a 10 preguntas que buscan respuestas transparentes y concisas por parte de los ciudadanos. Que sean sinceros, sobre todo, y que no sean electoralistas. Que sean sinceros, sí, previo a las elecciones y también posteriormente, por supuesto. Me parece muy importante que lo que se diga aquí luego lo cumplan los políticos. Porque estamos muy acostumbrados a que nos digan cosas muy bonitas, que nos suenan muy bien los oídos y que luego en la práctica hagan todo lo contrario. Unas peticiones que seguramente cumplan nuestros políticos para que los ciudadanos no solo se lleven un bonito recuerdo, sino que tenga más claro a quién depositar su voto el próximo 24 de mayo. El candidato de UPN a la presidencia de Navarra, Javier Esparza, asegura que el nuevo gobierno foral que se conforme tras las elecciones se va a decidir por un puñado de votos. Por eso Esparza destaca la importancia de que los ciudadanos acudan a las urnas. Les pide que no se dejen engañar por los discursos de Bildu, Podemos o Geroa Bay, ya que según el candidato de UPN, el objetivo prioritario de estas tres formaciones es disolver Navarra en Euskadi. Y H. Bildu incluye en su programa para las elecciones la reivindicación de una gestión pública de la salud laboral y actualmente está en manos de las mutuas patronales. Dicen, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Salud Laboral, la formación ha presentado sus compromisos en esta materia, asegurando que es necesario desarrollar un sistema sanitario público potente que proteja la salud de todos los trabajadores. Por su parte, Izquierda Esquerra propone modificar la ley del derecho a la vivienda para que toda persona tenga ese derecho garantizado a una vivienda en alquiler y que no supere el 25% de la renta familiar ponderada. La coalición se propone así garantizar por ley que toda persona que no tenga una vivienda en alquiler o en propiedad tenga ese derecho a la vivienda de modo que sea exigible ante los tribunales y que el gobierno foral tenga que buscar la fórmula para garantizar ese derecho. Yeroabay impulsará y recuperará la práctica del deporte base como eje básico para la mejora de la calidad de vida. Su candidata Usué Barcos ha anunciado que si es la próxima presidenta ubicará el Instituto Navarro de Deporte y de Juventud en el Departamento de Presidencia. Se compromete también a reformar la actual ley de subvenciones para dar estabilidad a las federaciones deportivas. Respecto a infraestructuras como el Navarra Arena, Barcos ha dicho que hay que empezar a pensar en posibles soluciones desde cero. Sería una insensatez por nuestra parte pretender decir que tenemos en estos momentos la solución al Navarra Arena. Creo que no la tiene en estos momentos nadie. Tenemos que ponernos a pensar de cero. No existe una propuesta para el Navarra Arena, pero es que no existía ni en su conformación ni en el momento en que se pergeñó. No vamos a hacer la actividad deportiva competir con las necesidades perentorias y básicas de los asuntos sociales. Y eso me parece que ya es un arranqueo, un punto de partida importante. La Junta Electoral Provincial ha proclamado de forma oficial las 14 candidaturas que se presentan a las elecciones forales del 24 de mayo. Respecto a 2011, se presentan por primera vez las coaliciones H. Bildu y Guero Abay constituidas tras la ruptura de Nafarro Abay. Además, también son nuevos Podemos y Ciudadanos. Las 14 candidaturas suponen un récord desde 1983. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comparecido esta tarde en el Senado. Allí, la portavoz del Grupo Socialista, María Chivite, le ha enfrentado a los datos de valoración de su Gobierno que le sitúan como el peor valorado. Rajoy ha respondido, repasando los logros económicos de su Gobierno, que en su opinión ha conregido la mayoría de los desequilibrios macroeconómicos que evitaban el crecimiento del país, y ha esgrimido que el Gobierno Socialista dejó a España en la ruina. ¿Está usted en condiciones de seguir afirmando que su Gobierno es el Gobierno de los mejores? Creo que es mucho mejor que el Gobierno al que sustituimos en el año 2011. No aplaudan ustedes porque tengo que decir que, con ser cierto que es mucho mejor, tampoco es un mérito del que podamos presumir demasiado. Su Gobierno, señor Rajoy, es un motivo de vergüenza para la sociedad española. España estaba al borde del rescate. Hoy ya nadie habla del rescate en España. Queda mucho por hacer, pero lo que nos dejó esa bancada fue lisa y llanamente ruina. El cartel con el nombre Kilicón del pamplonés Javier Erice será el cartel que anuncie los próximos Sanfermines de 2015. Se ha hecho con el premio con el 30% de los votos de los pamploneses. Hemos conocido el cartel ganador y también a su autor, que ha hecho los honores en la presentación. Javier Erice nos propone con este cartel superar nuestros miedos irracionales con el sentido del humor. Sí que quería transmitir el miedo, el miedo del carabinagre, que es un poco lo que es carabinagre. Y entonces el niño era el contrapunto del miedo que tenemos a veces también todos en cosas y cómo superas el miedo. A través de la burla, pues el niño se quita el miedo también. Entonces es un poco a veces también la actitud que a lo mejor tendríamos que tomar la gente, los demás, pues para quitarnos los miedos que tenemos. Ha ganado con el 30% de los votos y su cartel será la imagen de los Sanfermines de 2015. Hombre, luego es un orgullo porque, claro, son las fiestas más importantes que haya aquí y también a nivel mundial. Entonces eso es un orgullo y por eso te presentas siempre, aunque a veces sabes que tienes pocas posibilidades, pero es eso, al final es un orgullo y una satisfacción enorme, claro. Ha sido esta, además, la edición más participativa desde 2009 con más de 5.000 votos. El año pasado fueron 3.474, este año ha habido una subida muy importante hasta los 5.124 y además han sido 12 días en lugar de 19. Entonces, si tomamos el dato del número de votantes promedio diario, la verdad es que ha sido muy elevado. Nos ponen las cifras más altas desde el año 2009. Será la cuarta vez que Carabinagre protagonice las fiestas de la mano de Javier, que hoy, sin embargo, ha acaparado él todos los focos. El consistorio de la capital ha restringido el horario de las bajeras de jóvenes de Pamplona. Deberán estar cerradas y desalojadas entre las 2.30 de la madrugada y las 9 de la mañana, tanto los sábados, domingos y festivos, y de 2 a 9 de lunes a viernes. El Ayuntamiento ha aprobado una ordenanza municipal que regula locales de ocio privado. Así se pretende garantizar que estas bajeras funcionen adecuadamente, evitando molestias y riesgos para usuarios y para el vecindario. La Asociación de Padres del Colegio de Bustinchuri pide que se suspenda la ampliación del centro. Apoyan así la decisión del Consejo Escolar de pedir al Gobierno que paralice el procedimiento de licitación de ese proyecto. Creen que no se ajusta a las necesidades reales del centro ni que garantiza una educación de calidad. La Pima anuncia próximas movilizaciones y defiende la idea del Consejo Escolar de crear un grupo de trabajo para acordar un nuevo proyecto. La obra social La Caixa renueva su acuerdo de colaboración con la Asociación Gallarre de Amigos de la Ópera de Navarra. Un acuerdo mediante el que se incrementa hasta 25.000 euros la cantidad destinada para fomentar, desarrollar y difundir el arte lírico con una especial atención a los espectáculos para el público familiar y la formación a escolares. Agao cumple este año su vigésimo quinto aniversario. Tenemos este año una programación muy completa que presentamos por nuestro 25 aniversario que incluye ópera escenificada con los títulos El Elixir de Amor, Don Pascual y Rigoletto que se presentarán además en cuatro escenarios distintos como son el Teatro Gallarre, Baluarte, la Casa de Cultura de Burlada y el Teatro Gaztambide de Tudela, intentando llegar a toda la comunidad. Por su labor como cronista durante más de 40 años en todo tipo de eventos informativos de Tudela por hacerlo de forma desinteresada. Por eso el Ayuntamiento Rivero ha rendido esta mañana un pequeño homenaje a Jesús María Arellano. Ya fue reconocido en el 96 como Tudelano Popular. Por sorpresa y arropado por el cariño de los representantes municipales y los compañeros de la prensa local con los que Jesús María Arellano ha colaborado durante más de 40 años recibía emocionado este sencillo reconocimiento del Ayuntamiento a su labor desinteresada como cronista de los acontecimientos sociales, deportivos, culturales e informativos de la ciudad. No tengo más que palabras de agradecimiento porque si yo he dado algo a Tudela yo creo que Tudela me ha dado mucho más a mí, que es de todos los medios y nunca mejor dicho. Siempre que le hemos llamado para que nos echara una mano en cualquier actividad ha estado ahí, lo ha hecho encantado de la vida, ha disfrutado, nunca ha pedido nada a cambio. Todo el mundo le conoce en Tudela. Durante años Arellano ha presentado eventos como el Tudelano Ausente o el Tudelano Popular que él mismo protagonizó en 1996. Como anécdota, fui el único año que no lo presenté, claro. Ha retransmitido cientos de partidos el Tudelano, de cuyo himno es autor y redactado otras tantas crónicas deportivas. Anécdotas no le faltan, incluida una con el cantante Bertín Osborne. Me tocó hacer una entrevista en el frontón y le digo, bueno, tengas, tenemos un problema. Dice, ¿cuál? Me dice, digo, que una de dos. O tú te sientas o yo me tengo que subir a una paquete. El ayuntamiento ha querido en este fin de legislatura reconocer su labor, pero no es una despedida, porque Jesús María Arellano seguirá colaborando con los medios locales, como siempre ha hecho, por amor a Tudela. Tras cinco años celebrándose en diferentes localidades de Navarra, la gala de turismo vuelve mañana al Auditorio de Baluarte, escenario donde nació hace una década. La ceremonia girará en torno a la ruta del cine, un nuevo recorrido que potencia y reconoce a Navarra como destino de referencia para directores y productores de cine y brinda a los turistas la posibilidad de visitar algunos de los rincones más cinematográficos. Además, se van a entregar los Premios de Turismo Reino de Navarra 2015, una gala que van a poder ver aquí en Navarra Televisión. Uno de los premiados hace ya un tiempo fue el Hotel Allestarán. Hoy ha sufrido un incendio. Ha dañado vigas del tejado y parte de la cubierta, eso sí, sin provocar ningún herido. El propietario del establecimiento ha contenido el fuego haciendo uso de una manguera hasta que han llegado los bomberos del Parque de Pamplona. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones porque nunca hemos dejado de creer en ti. La principal novedad de Nosasuna estaba esta mañana en la presencia del iraní Ansarifar. El delantero se ha entrenado con el resto de sus compañeros tras solucionar diversos trámites burocráticos en su país que no le han permitido jugar los últimos partidos con el conjunto rojillo. Ansarifar ha completado la sesión sin problemas. Vuelta al trabajo del equipo que dirige Mateo que ya piensa en su próxima rival, el Girona. Aliviados, así están los jugadores tras la victoria del pasado sábado ante el Albacete. Creo que es la primera vez en mi vida que he tenido la sensación de que una victoria ha supuesto tanto para un equipo, para un cuerpo técnico, para un club y para un aficionado. Creo que el tema de que era vital es tal cual, era muy necesario y así lo hemos vivido. Aunque ayer uno de los capitanes reconoce que aparte del vestuario no le sentaron bien las palabras de Cruchaga acusando a algunos de esconderse en los momentos críticos. Ha habido un poco diferentes opiniones y de sensaciones de saber leer un poco las palabras de Cruchy. Lo conocemos todos y sabemos que tanto Josecho Pachi como él son los asunistas y quieren ayudar. Las cuentas de la salvación pasan por ganar los tres partidos de casa y alguno o algunos de los cuatro que Osasuna tiene que disputar lejos del Sadar. Quizás fuera todavía estemos generando alguna duda. El primero en Girona ante el segundo clasificado que viene de ganar 0-3 en Huelva y al que los rojillos estuvieron a punto de doblegar en la primera vuelta en un duelo que finalizó sin goles. Ha ayudado mucho entonces, ¿no? Creo que ha cambiado mucho la situación, el club, de plantilla, de técnicos, de... No sé, estamos en otro momento y tanto emocional como de forma. Para ese partido Mateo podrá contar con Miguel Flaño quien podría recibir mañana el alta médica después de entrenarse hoy sin problemas junto con el resto del grupo. Por cierto que la Liga de Fútbol Profesional ha enviado al Comité de Competición un informe denunciando insultos procedentes de graderío sur a Portu, el jugador del Albacete que se dirigió a esa zona de manera desafiante después de marcar el otro día el empate a uno. Este sábado hablamos ya de volei y el GHL de Ernet está obligado a ganar para prolongar la serie final de la Superliga de volei. Esta tarde anunciaba que ese partido se va a jugar en el Polideportivo de la UBNA y no en el habitual de la Universidad de Navarra. Las entradas van a costar 6 euros, serán gratis para los menores de edad. Las chicas del volei parten con la desventaja del 2-0 que traen de los dos primeros partidos disputados en tierras riojanas. El Ciudad de Logroño está a solo una victoria de revalidar el título ligero. Vemos que va a ser un partido complicado, difícil, pero estamos convencidos que depende de nosotros, que depende de nosotros y depende de nuestro trabajo, de nuestra concentración y tenemos que creer que es posible alargar esta eliminatoria. Ellas cuando nos vieron allí cómo empezamos y nos lo dijeron al terminar el segundo partido que quedaban muchos play-offs todavía. Como nos habían visto, quedaban muchos play-offs todavía. Alvisu y Rezusta suben este viernes en Zumárraga el telón del manomalista de pelota que esta mañana se presentaba en Bilbao. La primera jornada pasa de largo por Pamplona. El Fronton Labrid no va a coger ninguno de los cuatro partidos que se han programado en esta primera ronda y será en los cuartos como pronto cuando se dispute un partido en la capital navarra en el estreno. Deo Laizola segundo. El de Goizueta comenzará en el tercer escalón junto con Irujo, que defiende Chapela. Rete Guibí, finalista del año pasado, y Urruti Coetzea. Y se ha disputado la segunda etapa de la Titan Desert. Es la prueba de mountain bike considerada más dura del mundo. En esta edición participan cinco navarros. Silva, ganador en la etapa de ayer, sigue como líder a pesar de ceder siete minutos con respecto al holandés Ruth, que ha vencido hoy en Feminas, segunda victoria consecutiva de la catalana Ana Ramírez. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra, seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. El Consejo de Cultura decidirá el próximo viernes día 8 el Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2015. Hay nueve candidatos para este año, que son el poeta Andrés Ramón, el historiador Alfredo Floristán, el compositor José María Goicochea, el arabista Justo Balda, el arquitecto Ramón Macías, el poeta Santiago Montovio, el dibujante y humorista César Oroz y los filólogos Peyo Salaburu y Jaime Siles Ruiz. Del monasterio de Leire. 24 galardonados. El intelectual francés Houellebecq ha llegado hoy a Barcelona en medio de unas excepcionales medidas de seguridad para una presentación de un libro. Dice que no teme por su vida. Máxima seguridad fuera y dentro, los periodistas perfectamente acreditados e inspeccionados. Tal y como se nos advirtió vía e-mail el lugar y la hora exacta de la cita, no los hemos conocido hasta última hora. Y semejante misterio para la presentación de un libro, pero no de un libro cualquiera. Michel Houellebecq trae a España su misión, en la que imagina la Francia de 2022 presidida por un musulmán. Lo han acusado de islamófobo. En su país publicó la novela el mismo día que dos yihadistas asesinaron a tiros a 11 personas en la redacción del Charlie Hebdo. El escritor vestido de profeta precisamente era el protagonista de la última portada del semanario satírico. Houellebecq tuvo que parar la promoción y huir de París. Yo no tengo miedo, pero quizá me equivoco. Estoy bien. Los policías que me custodian son muy simpáticos. Houellebecq ahora escoltado y siempre envuelto en una cortina de humo y de polémica. Y vamos ahora a nuestro tiempo para la entrevista a ahondar en una jornada que tendrá lugar mañana en la Universidad de Navarra en la que hablarán expertos en medicina, en enfermería, pero también en filosofía. Todo dentro de la cátedra, María Egea. Por eso tenemos con nosotros esta noche a María Isabel Saracíbar. Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Es directora de esta cátedra. Mañana tenéis un evento, como decimos, en el que se va a hablar de cómo cuidar a los enfermos, pero de forma interdisciplinar. Hablábamos de médicos, de enfermeras, y lo que sorprende son la presencia de filósofos. ¿Por qué esta amalgama de profesionales? Bueno, la cátedra lo que está promoviendo es la investigación y la formación en enfermería. Y quizás su centro es la investigación, pero es una investigación que está pensando en su aplicación en la práctica. Y hoy en día, pues nosotros pensamos que los fenómenos o las situaciones que se abordan desde el punto de vista de la salud son muy complejos. Y son situaciones que no puede abordarlo solo la disciplina de enfermería o la de medicina. Y además son situaciones que cada vez tienden más a centrarse en la persona. Hoy en día se habla de un diagnóstico integrador, de situaciones de experiencias, y ahí también juega un papel importante el mundo de la filosofía y de la persona. ¿Y en qué punto o en qué modo pueden ayudar estos filósofos al trabajo de médicos y enfermeras? Bueno, pues en este nuevo enfoque en el que se ve que la atención a la persona tiene que ser en todas sus esferas. Hasta ahora no vamos a decir que no se abordaba todas sus dimensiones, pero sí que había un mayor enfoque en la parte biológica, quizá también psicológica, pero hemos visto, todos sabemos, por bien porque cuidamos o porque experimentamos, que la enfermedad o situaciones de alteración del bien, estamos a decir, afectan a lo más íntimo de la persona, a sus sentimientos, a lo que significa en su vida, y todo eso tiene que ver con la comprensión del ser humano. Y ahí es donde la filosofía nos ayuda en ese abordaje. ¿Cuáles son los retos que actualmente veis desde vuestra profesión, desde la enfermería, que tiene esa atención al paciente? ¿Qué se debería mejorar? ¿Qué campos deberían mejorarse? Pues hoy en día, bueno, se está pasando de una medicina en el contexto más amplio, me refiero solo al campo de los médicos, sino una atención de salud que estaba muy enfocada a la enfermedad, a la patología. Y sí que es verdad que todavía se tiende a curar, vamos a decir, a las personas, pero cada vez más nos encontramos con situaciones de cronicidad, de enfermedad avanzada, de situaciones al final de la vida, y eso requiere de un abordaje diferente, requiere de un abordaje más personal y también multidisciplinar, porque es muy difícil que una disciplina solo, la enfermería, la medicina, la psicología, pueda ayudar a la persona en todas esas dimensiones. Y ese es un reto que el sistema de salud tiene que abordar, y en el que nosotros consideramos que la enfermería, trabajando en equipo con otros, tiene un papel central importante. Nos hemos centrado mucho en el enfermo, pero tiene un entorno, tiene la familia, también hay que cuidar de la familia, especialmente cuando está en el centro hospitalario, que no solo es el enfermo al que hay que tratar, a veces. Sí, la verdad es que nosotros, bueno, yo cuando tiendo a hablar de la persona, estoy teniendo en cuenta un concepto más amplio, que es el individuo en sí mismo, su familia, incluso la sociedad. Entonces, no solamente en el ámbito del hospital, que es verdad que quizás sea donde más se ha olvidado la familia, hasta recientemente que viene a haber esa preocupación. Es verdad que las enfermeras, los médicos también tienen que vender a la familia, pero también en el ámbito domiciliario. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo investigación en enfermedad avanzada, al final de la vida, donde cada vez más la persona dice, y quiere morir en su casa, y quiere morir acompañada de su familia. Y eso necesita de un soporte, de un cuidado, no solo a la persona que se está padeciendo esa situación, sino a quien está cuidando, en el entorno familiar o en el entorno hospitalario. Mañana a las 5 de la tarde, tenéis esta jornada interdisciplinar, con muchas profesiones alrededor del cuidado de los enfermos. Hablábamos de que llegan expertos, ¿cuáles van a ser un poco el perfil de estos expertos, y de qué van a hablar cada uno de ellos? Bueno, pues por no empezar por la enfermería, que vamos a decir que somos los que invitamos, tenemos al doctor Jesús Prieto, que es una persona de un reconocido prestigio, y con múltiples galardones, y recientemente en el ámbito de la investigación, él precisamente, bueno, yo no sé si me atrevo a destacar, no sé si soy yo, pero también tengo experiencia, he trabajado algo con él hace unos años, en la vida práctica profesional, y creo que es una persona muy preocupada por la investigación, por su desarrollo, pero también muy preocupada por que esa investigación no se quede pues en el laboratorio, sino que pase a la práctica, que vaya allá donde están las personas, y es una eminencia de reconocido prestigio, como investigador y también como médico, por su preocupación precisamente por la persona. Tenemos un filósofo, don Juan Fernando Sellés, que ha colaborado y ha trabajado con la enfermería, y que entiende él que el papel de la enfermera, precisamente en ese cuidado, y en esa atención a la salud, y al bienestar de las personas, es crucial y también resalta mucho eso que he dicho, de llegar al centro, al núcleo, es una persona que ha trabajado mucho también en el ámbito de la antropología, y que va a dar una, yo pienso, él dice que va a ser un revulsivo en esta mesa, y luego está la doctora profesora Mari Carmen Portillo, que es profesora de nuestra facultad de enfermería, y que tiene una amplia experiencia investigadora, tanto en el ámbito nacional como internacional, en abordaje, sobre todo en la cronicidad, y desde una perspectiva multidisciplinar. Entonces, cada uno de ellos van a dar la visión, para este cuidado unitario e integral. Toda esta jornada organizada, como decíamos antes, por la cátedra María Egea, la cátedra que puede ser un término muy universitario, muy de universidad, ¿qué es exactamente una cátedra que es la que organiza esta jornada? Esta cátedra, en realidad, nació en el año 2007, impulsada por la familia Egea, con un gran soporte económico, que valoró la importancia, primero porque una de sus hijas, siendo enfermera, murió muy joven, y valoró mucho la importancia de la atención de enfermería, y además de esto, de esta coyuntura, fue el compromiso que tiene, fue la forma de dar cauce a un compromiso de la facultad de enfermería, con respecto a la formación, y al desarrollo de la investigación de las enfermeras. La cátedra, en realidad, lo que se preocupa es de promover la formación de posgrado, másteres y doctorado, y desarrollar investigación, una investigación que, insisto mucho, porque es la preocupación redunde en la sociedad, en el cuidado, entonces, para eso, pues da desde becas a estudiantes, tenemos estudiantes que están matriculados gracias a la ayuda de la cátedra, salen al extranjero a realizar también programas de investigación en ámbitos donde la investigación en enfermería está muy desarrollada, promueve la propia investigación, la subvenciona en áreas prioritarias que ha considerado la facultad de enfermería y que responden a necesidades sociales. ¿Y esta cátedra, a cuántos estudiantes de enfermería beneficia, bueno, de enfermería que ya se han licenciado, ya han conseguido su título, porque decías que era, bueno, pues más de posgrado, ¿a cuántas beneficia, en qué sentido les ayuda o les orienta? Pues, bueno, pues por concretar, por ejemplo, la cátedra habitualmente, cada curso académico suele ayudar en tres o cuatro matrículas para el programa de máster, en práctica avanzada de investigación en enfermería, este año también ha posibilitado que dos estudiantes de doctorado realicen su investigación en campos de interés de la enfermería, ha posibilitado también que tres o cuatro estudiantes estén en otras universidades en el extranjero, como digo, desarrollando una investigación puntera en el campo de la enfermería, o sea que cada año hay un pool de enfermeras que depende un poco de nuestro también soporte, nuestra capacidad económica que va alrededor de ocho o diez que se van acumulando y que la cátedra va promoviendo. ¿Es la enfermería un mundo que crece y que avanza muy rápidamente para que permanentemente se tengan que formar y que incluso una vez terminan la carrera tengan que seguir con estos másters por cómo se está desarrollando el mundo de la enfermería? Yo creo que la enfermería ahora mismo en el ámbito de la práctica está pues cogiendo un liderazgo muy importante y viendo el papel central que tiene alrededor del paciente y en esa, vamos a decir, coordinación de otros profesionales por su cercanía y luego en el mundo académico ahora mismo está en un momento que yo considero que es trascendental y que ha tenido que ver con toda la incorporación de los programas de doctorado al ámbito de la enfermería. Eso le ha dado la posibilidad para que la enfermería pueda desarrollarse a los más altos niveles de investigación que hasta ahora esa puerta estaba cerrada en el ámbito español. Entonces, en el mundo internacional si algo ha redundado en el, vamos a decir, en el empuje de la enfermería tanto académica como profesional ha sido el programa de doctorado en enfermería que nosotros también ahora estamos desarrollando. Esta cátedra, lo decimos, mañana a las cinco tienen una cita por si les interesa el tema de la enfermería y de los equipos interdisciplinares. ¿Organiza también otro tipo de actividades digamos de puertas para afuera de la universidad o es todo más reducido al ímbito interno? La cátedra, bueno, por supuesto animo e invito a todos aquellos no solo del campo de la enfermería sino del campo en general de la sociedad a que puedan acudir a esta reunión que tenemos mañana. En este caso ha coincidido que están personas de nuestro ámbito universitario de aquí de Navarra pero habitualmente la lección de la cátedra María Egea como también se puede ver en su web ha contado con personas de prestigio del ámbito internacional como Larki, la profesora Benner bueno, diferentes personas de muy reconocido como digo, prestigio además tiene un seminario permanente de investigación y dentro también de su marco de actividades está el contar el organizar congresos, seminarios por supuesto de ámbito internacional. Son congresos que se dirigen ¿tenéis algún no sé si leitmotiv concreto? ¿Estáis muy abiertos a toda la enfermería? ¿Os gusta alguna rama más específica? En principio está abierto a la enfermería pero sí que es verdad que también por estrategias de impacto de investigación y económicas porque también se necesita de ayudas ahora mismo la cátedra vamos a decir que tiene tres áreas prioritarias que también coinciden con necesidades sociales y de la investigación y de la práctica sanitaria que tienen que ver con todo lo que es bueno, por supuesto la educación para la salud no solamente atender cuando hay una cronicidad o una enfermedad sino promover la salud de la población en general y está ahora mismo centrada también en el ámbito infantil en el rol parenteral bueno, desde el punto de vista de la salud hay también una secundaria prioritaria que tiene que ver con todo lo que es la cronicidad es un campo ahora las personas viven muchos años en situaciones crónicas a las que tienen que adaptarse convivir con ellas y también liderar y la cronicidad y la enfermedad avanzada al final de la vida entonces esta es una de sus segundos núcleos de investigación prioritarios y hay un tercer núcleo que ahora mismo pues incluso dentro de nuestro ámbito navarro y también en el ámbito internacional es todo lo que es la innovación para una práctica que se centre verdaderamente en la persona hoy en día hablamos de un diagnóstico integrador ¿no? de médicos enfermeras la salud la enfermedad es decir y estas son como los tres áreas en las que la cátedra pretende desarrollar toda su investigación toda su docencia pues María Isabel Saracíbar de la cátedra María Egea de la Universidad de Navarra de Enfermería muchísimas gracias mucha suerte para la jornada de mañana agradecemos que haya estado aquí con nosotros y muy buenas noches están invitados muchas gracias nosotros lo que hacemos ya es resumir lo que ha ocurrido en este martes en el que tenemos de nuevo puestas las miradas en lo que ocurre en Nepal y sobre todo en los navarros que vivieron el terremoto de ese país y que poco a poco ya van llegando a casa los dos primeros los dos montañeros lo hacían esta misma tarde el resto de forma escalonada entre ellos el cooperante Miquel Laurenz que esta mañana nos contaba qué ocurrió el pasado sábado empezó a temblar toda la habitación parecía o sea no sé se temblaban las paredes el techo el ventilador del techo se movía vamos y estaba bastante en estado de shock nos han dicho que para mañana la tarde noche habrá un vuelo para llevarnos a Madrid y son dos los candidatos en la puja para suceder a Julio La Fuente al frente de la Universidad Pública por un lado este hombre Jorge Nieto que es catedrático de Economía y que optará el cargo junto al que es ahora miembro del equipo de La Fuente Alfonso Carlos Hena Llevo muchos años en la Universidad y querría devolverle de alguna manera lo que me ha dado proponiendo un futuro para la Universidad que me parece muy bueno Los sindicatos se han movilizado hoy porque es el Día Internacional de la Seguridad y la Salud Laboral reclaman medidas a favor de la prevención de los riesgos laborales y advierten de que la precarización de las condiciones de trabajo están aumentando la siniestralidad Las reformas laborales son incompatibles con la ley de prevención Las sanciones de tráfico han aumentado lo han hecho un 8% entre los años 2007 y 2013 los años de la crisis alcanzan en total los 29 millones de euros de recaudación a pesar de la llegada del carne por puntos Se descubrió el misterio Quilicón la obra del pamplonés Javier Erice es el elegido para representar los sanfermines de este año Carabinagre vuelve a tomar protagonismo en los carteles de las fiestas Sí que quería transmitir el miedo el miedo del Carabinagre que es un poco pues lo que es Carabinagre y entonces el niño era el contrapunto del miedo que tenemos a veces también todos en cosas y cómo superas el miedo a través de la burla pues el niño se quita el miedo también Por su labor como cronista durante más de 40 años de eventos deportivos sociales informativos de Tudela por hacerlo de forma desinteresada por eso el ayuntamiento Rivero le ha rendido un homenaje a Jesús María Arellano En deportes vuelta al trabajo de Osasuna con la idea de seguir por la senda del triunfo que ya abrió el pasado sábado los rojillos tienen ahora una papeleta complicada porque se enfrentan al segundo al Girón los jugadores quieren mantener la tensión que les llevó el otro día seguir intentándolo hasta el último minuto Creo que es la primera vez en mi vida que he tenido la sensación de que una victoria ha supuesto tanto para un equipo para un cuerpo técnico para un club para un aficionado ¿no? Pues hasta aquí las noticias por hoy más información como siempre mañana a partir de las dos de la tarde que descanse muy buenas noches adiós ¡Gracias!